Tipos de personas pidiendo dulces El normal Dulce o truco El preparado Dulce o truco A ver, truco El malandro Hola Dame todos tus dulces o te lleno la caja de huevos El malandro con truco Dulce o truco A ver, truco Dulce o balazo El tímido Hola El mentiroso Dulce o truco A ti ya te vi Ah, no, debió ser mi gemelo El que no tiene disfraz Dulce o truco ¿De qué es tu disfraz? Ay, o sea, no es obvio Soy una zanahoria Vegana Ah, obviamente